Sí, en realidad estuvimos haciendo una evaluación de todo el programa de emergencia alimentaria y hemos resuelto con la Dirección de Promoción Social la extensión de los tres programas que componen este plan hasta la finalización del periodo, o sea, hasta finales del mes de noviembre. Esto en función de que muchísima gente a partir del momento en que se declara la emergencia sanitaria tiene problemas laborales y le está costando muchísimo la reinserción y algunas personas que todavía tenían trabajo o venían en el seguro de paro están comenzando también a pedir ayuda. Entonces hay una parte importante de la población viviendo problemas económicos graves y entendemos entonces que es imprescindible extender este plan de emergencia alimentaria. Recordemos que estas situaciones se vienen monitoreando, en este procedimiento intervienen trabajadores sociales que son profesionales, que tienen la competencia para evaluar correctamente si es necesaria la ayuda o no y cuándo debe finalizar. Entonces el análisis es caso a caso, cuando las personas van retomando su vida y consiguiendo nuevamente trabajo se les da de baja a los tres programas o a uno de ellos, según cual sea la situación, se va estudiando caso a caso. Pero tenemos ingresos nuevos, entonces no es momento de finalizar el plan realmente. Rocha está con población en una situación muy difícil y hemos tomado esta decisión. Siempre con un monitoreo permanente de la gente a la que se le va dando la baja porque a veces no se avisa que su situación mejoró. Pero también hemos tenido solicitudes de ingresos nuevos. Queremos recordar, porque nos parece importante, que nosotros tenemos ocho comedores distribuidos en todo el departamento, que ahora trabajan bajo la modalidad de entrega de viandas para que no se generen aglomeraciones ahí. Y el número es aproximadamente de 1.600 personas en todo el departamento solicitando esta asistencia. Es el triple de lo que teníamos antes de la emergencia sanitaria. A esto se le suma la entrega de canastas de alimentos que complementan esta prestación. No son excluyentes las dos. Hay familias que necesitan las dos prestaciones. Y llevamos hasta el día de hoy 1.300 canastas entregadas. No solicitadas, entregadas efectivamente. Y además hay 1.160 tarjetas alimentarias también entregadas al día de hoy. Pero tenemos varias solicitudes que están en estudio a cargo de los trabajadores sociales. Entonces, tenemos en el momento de hoy 4.065 prestaciones alimentarias. Como algunas familias coinciden, tienen más de una, hay una contención a 3.000 personas en este momento en el departamento de Rocha. Y tenemos muchas solicitudes de apoyo nuevas. Por lo cual, nos parece que este es un plazo razonable, donde podemos ver si acercarnos a la temporada nos cambia la situación económica, la situación social también, porque estos golpes económicos también generan, siempre impactan desde el punto de vista social, generan problemas nuevos. Y su recuperación es de largo tiempo siempre. Los problemas sociales llevan mucho en su recomposición. Así que estimamos que a finales de noviembre deberemos hacer una nueva evaluación y veremos cómo continuar. Pero en el día de hoy, el mensaje que nosotros queremos concretamente dar es que se extiende este programa hasta finales del periodo y también darle tranquilidad a todos los rochenses que ninguna familia de este departamento debe pasar por necesidades de alimentación. Si están en esta situación, lo que tienen que hacer es llamar al 1-955-216-218-191 en el horario de 10 a 17, de lunes a viernes. Soliciten ahí la ayuda, que va a haber un tratamiento profesional reservado y el apoyo va a estar. Vamos a estar cerca de los problemas de los ciudadanos en este momento, como hemos estado siempre, y queremos dar esa tranquilidad. Las tarjetas son de tres valores, 1.500 pesos, 2.000 pesos, 2.500 pesos, no excluye esto que la persona además tenga que ir al comedor o recibir una canasta. Eso depende de la composición del núcleo familiar y de la situación particular por la que esté pasando. Hay gente que tiene problemas de fácil solución, que es cuestión de tiempo, por alguna circunstancia provisoria. Pero hay otras cosas que tienen otras causas estructurales y estimamos que nos va a llevar un mayor tiempo realmente el apoyo. Ese monto se renueva mensualmente, aproximadamente en los días 10 de cada mes se recargan las tarjetas.